Pero antes de eso, ¿qué tal? Ah, bueno, ya, ya, ok. Si quieres al final lo comentas, ¿no? Al final se arregló, todavía no hubo problemas. Ya estás bien, estás mejor. Sí, sí. Perfecto. Gracias. ¿Tú todo bien o qué? Sí, 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 te digo que aquí estoy, este... ¿Cómo se llama? Con... Con los gansillos, ¿no? Con los gansos, sí, este... Mi esposa, este... Digamos que ahora estás trabajando los fines de semana. Y entonces me quedo yo a cargo de la casa y de ellos. Y pues ahorita estaban ahí, este... Estaban haciendo sus desastres. Pero aquí estamos ya. A ver, Char, entonces... Los animales, hay animales que siempre son graciosos. Ah, claro que sí. Seguro que por eso hay gente que se vuelva vegana o vegetariana. Yo no podría, yo soy demasiado... Ah, mira, yo las cosas como son, o sea, digo... De hecho, en el periodo de mío y de mi esposa, cuando nos... Ya nos jubilemos, ya dentro... Fíjate, ya falta poco, ya dentro de un par de años, yo creo que más o menos... Pues es, este, precisamente... Poner una pequeña granjita. Ah, sí. Algo leve, o sea, para tu consumo y eso. O sea, tener el huerto, tener nuestras gallinas, pollos... Pero, por ejemplo, estos gansitos van a ser mascotas. O sea, es diferente. No, ya, ya, ya me imagino. Digamos, este... Sí, cuando tú quieres animalitos, pues para, digo, para tu consumo y eso, pues... Es una cosa y hay que separarlo, ¿no? O sea, y si vas a... Me imagino la parte del Homer Simpson comiéndose la angosta, ¿eh? Tiene así, ¿todos? Buenas, Ezequiel. Aquí está, Ezequiel. Se llego y escucho que estás consumiendo cosas. Bueno, no sé, el Char, ¿eh? Este... Sí estamos todos bien ahí, Char, o sea, todos aquí. Sí, sí, sí. Perfecto. Vale, vale, pues... Entonces, a ver, hablamos aquí... Pero perdonad que nos hemos puesto a ver otro tema y hay que ver todo el día y todo. Hablamos de una película japonesa que la tengo en mi... En mi Twitter, arroba el Charo del Tayuno, de un nivel realmente excelente en todos los sentidos. Tanto a nivel de... Tanto a nivel de imagen... Como a nivel de... De argumento, como a nivel de... Bueno, de entretenimiento, ¿no? Que al final que una película lo que tiene que hacer es entretener, ¿no? Sí, digo que ya habías perdido un poco la brújula, Char. Si las de Fullmetal Alchemist se me hicieron así largas como La Cuaresma, esta que dura casi dos horas, se me fue así como... Como agua, o sea... De repente me di cuenta y ¡ay, güey! Ya está acabando. Bueno, bueno, no estaba mala de Fullmetal, pero... Esta está muy interesante, porque el argumento es de unos estudiantes que se van al Japón feudal, se trasladan en mitad de una guerra, pero lo realmente interesante... Sí. Es que cada uno sabe como un estilo así raro, uno sabe boxeo, otro karate... Después ya salen por ahí los de fútbol americanos, que no tiene nada que ver con eso, pero bueno, es gracioso. Bueno, hay uno que tiene un arco con flecha. Ajá, sí, o sea, digamos que pasa algo, pasa algo que ahí explican, que hace que la gente que estaba en esa escuela, ya se supone cuando terminan las clases normales y nada más quedan la gente que se dedica a los diversos clubs, como decías, el club de béisbol, el de fútbol americano, el de esgrima, el de arquería... Y entonces de repente, pues, se ven transportados a un Japón feudal, ¿no? A la época de Nobunaga y todo eso. Y también sorprende que, bueno, la peli dentro de los Fugars, ese tipo de películas que aún hay, hay pero no es de esta forma, por eso es más interesante esta película. Pero es una película, no sé si considerarla de lucha, porque sí que suelen personajes como en karateka o eso. No, no, es que tiene de todo. Mira, es brutal en sus escenas, o sea, eso me sorprendió. Dice Ezequiel, es un Isekai. Mira, en cierta forma... Creo que está basado en un manga, pero no estoy seguro. Bueno, mira, es que si estiramos mucho la definición de Isekai, que básicamente Isekai es que te transportes a otra época. Mira, bueno, yo más bien consideraría que los Isekai es cuando te transportas a otro universo. En este caso, es en nuestro mismo universo, pero es en el pasado. O sea, ellos están en Japón actual y de repente la escuela queda en el Japón feudal. Sí, y de las mejores escenas es el principio, porque hay muchas películas y series y todo que te ponen unos del Japón feudal o de una gente que van como al pasado y sobreviven como si nada. O sea, como hay muchos estudiantes, pues pueden masacrar, el director puede masacrar a unos cuantos, a nivel de guión, ¿no? Como bien, gente, a Char le gustó esta película por las masacres y la cantidad de sangre y miembros derramados y cortados. Se cortan dedos, cabezas, brazos. Bueno, bueno, tampoco tanto, pero sí. Te voy a decir, Char, que sí, o sea, digamos aquí no se sintió forzado, está todo orgánico, como dices. O sea, si de repente caes en una época en la cual, pues, la vida no... Además, había otras películas que podrían... No, estamos hablando además de estudiantes y básicamente tenemos a unos que, bueno, son una especie de guerreros, pero además, rollo clase baja en plan... En plan, medio asesinos a sueldo, o sea, lo tienen muy chungo, o sea, para sobrevivir. No, no, claro, 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 o sea, sí, sí, este... De hecho, solo empezaron a los que no saben ningún tipo, ni el que va con el palo, ni el que va con la espada de madera, ni con tal, pues son masacrados la mayoría. Sí, me sorprendió mucho también, porque yo decía, ah, iba a ser el clásico en que todos sobreviven, o nada más se muere uno. Y no, 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 y no es dar spoilers, ¿eh? Pero aquí es esas películas que en las cuales no hay que enamorarse de ningún personaje. Porque no sabes si... Sí, la verdad es que el personaje es muy interesante, es igualmente, ahora después lo comentamos. Fíjate aquí lo que ya están comentando, Char, es importante. Joder, anda, anda, anda que me dejáis bien en el canal, ¿eh? Me dejamos la opción. Char, tú eres el que... ¿Hola? ¿Cómo? Que tú eres el que... El que se deja mal a sí mismo, ¿no? Sí, dice, no había ninguna que practique ese estilo que practicas en que se especializan en cortar chinos. Bueno, a ver, lo habían hecho en la Segunda Guerra Mundiales. Actualmente es un estilo que, bueno, usan de esto de madera, pero... Ah, sí, sí, porque... O sea, el Char se siente triste porque ya no pueden usar chinos. Pero es que ya es legal ese tipo de cosas, entonces... Sí, sí, te digo, no te sé cómo el Char se siente triste porque, pues, bueno, dice, ni modo, las leyes, este... Pues obligan a hacer estas cosas. Pero ya me viene... Oye, lo decimos en broma estas cosas, no nos pensé que estamos locos, bueno. Pero, por si acaso, este gente, aquí ya saben que, por si hay gente nueva, todas las declaraciones polémicas aquí son responsabilidades del Char. Sí, y son broma, ¿eh? No, 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 porque hay gente... Hoy en día hay gente que está muy grillada y nada, las bromas no las entienden. Claro, claro. Sí, yo vengo aquí básicamente porque el Char, este, me tiene amenazado. O sea, tiene una libreta ahí, este, negra, que en la que dice que me va a escribir el nombre de mi familia, si no sigo viniendo. No, 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 solo el tuyo, Miguel, solo el tuyo. Ah, bueno. Ah, fíjate también lo que dice Ezequiel, es muy interesante. Dice Ezequiel, yo no es legal ese tipo de cosas, pero nunca ha fallado a su práctica. O sea, no, no, pero la verdad en todos los sentidos, súper interesante. Ah, sí. Al director hizo como un pupurrí. Podría haber hecho que intentaban sobre en esta época, ya está lo típico, pero no se fue, lo puso más interesante. Creo que está basado en un manga. Sí, no, de hecho el manga existe y está bastante, tiene muchos volúmenes el manga. O sea, que básicamente. Lo sé por la imagen que pudiste hacer en Twitter, Miguel. Sí, sí. Sí, y vaya, eh, o sea, es este, creo que hicieron un buen trabajo. Porque aquí te quedas con ganas de conocer qué más pasa después y todo eso, o sea, mis respetos. A veces nos hemos quejado de que cuando adaptan cierto material, como que se ve muy, como que no te quedan muchas ganas de. De ver de dónde. Bueno, no he leído el manga, así que no puedo hablar, pero. No, 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 pero a mí me quedó, me quedó ya la inquietud de ver el manga por cómo está la película, ¿me entiendes? Este es el clásico ejemplo de un producto en el cual, o sea, la película está tan buena que te dan ganas de ver qué hay más después. Estuvo interesante también que también había, que el protagonista usó un poco de todo, pero empiezo usando, empiezo usando el arco. Generalmente el arco no se usa. Eso también es interesante, creo que hay todo tipo de armas. Claro. Y el uso del arco me sorprendió. Sí, sí, sí. Y luego, ¿qué crees, Char? A ver, las actuaciones. ¿Sí te fijaste quién es el que le hace? ¿Quién es el del arco? ¿El del arco? Pues, ¿quién es? Gente, nótese cómo el Char solito, o sea, este. Bueno, es que mi posterismo ya sabes que es de nivel de. Solito, ¿qué? No lo vas a creer, Char. Dime. El maquello. Hostia, puta, otra vez el puto maquello. Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Lo sacan en todas las producciones japonesas o qué? Lo que pasa es que es una producción de Toho. Entonces, o sea, este, pues tiene un contrato. Se ve que tiene un muy buen contrato el maquello, ¿eh? O sea. Este. Bueno, quizá le debían algo al padre y le dijeron, venga, va, pobre. Que, por cierto, ¿sabes? Ah. ¿Sabes? Sonichiba, ¿no? Sí, bueno, es el hijo de Sonichiba. Qué triste que murió, sí. Sí, carambas. Pero bueno, te voy a decir una cosa. Mira, si tú te quejas siempre de que Mackenju no actúa bien, el hecho de que precisamente no te des cuenta que él es, y ya lo hemos visto en diferentes papeles. ¿Qué arma lleva, papá? Acuérdate que primero empieza, a hoy, es el del arco. Ah, es el del arco. Es el protagonista. Ah, vale, vale. El posicionismo del Char es increíble. Mejor vamos a suscribirnos ya. Los invito a otro canal. No, no, no. Vosotros, es verdad que me acuerdo, me acordamos de suscribirnos al canal. Sí, sí, sí. No, mira, Char. A ver, Char, mira, cuando, si te fijas, o sea, este, no te diste cuenta que era él, o sea, y de hecho está haciendo el papel de alguien que es bastante muy joven, ¿no? Porque, ¿qué edades tendrían esos 16, 17, 18 años? Ah, me lo estás intentando poner bien. No, sí. No, la verdad es que esta vez el actor se actúa bien, ¿eh? Sí, pero además te voy a decir una cosa. No nomás es él. En general, creo que todos... No, es verdad, todos son personajes. Exacto. El que hace de, el que hace de, creo que no sé ni cómo se llama a nivel histórico, porque ahí es interesante que salen personajes históricos, pero también salen personajes, o personajes que no conocían. Sí, 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 o sea, este, por ejemplo... Hay como general que el actor es famoso. Ah, no, el que hace del Nobunaga, que el Nobunaga a nivel histórico es bastante famoso. Claro. Ese... Claro, pero... Ajá. Ese es bastante el actor, el actor es bueno. Ha salido más de una película y en series. Kenichi Matsuyama se llama, el que le hizo aquí de Oda Nobunaga. Sí, ha salido lo que comentaba, además de una película, además de una serie así, incluso histórica. Sí, sí, lo que pasa es que el elenco todo está muy bien... Mira, si algo tiene tojo, es que ya tiene muy estudiado, o sea, dicen, a ver, necesitamos a alguien que le haga de Oda Nobunaga, pues busca a alguien que lo veas y digas, este es, y pusieron a este cuate, ¿no? O sea, a ver, pon a alguien que se vea como un... como alguien que sepa manejar kendo, pero nunca haya matado a nadie, no, pues pon a ese y sale ese tipo. Luego, pon a un tipo que va a ser el que dirija a los beibolistas, este... y... perfecto, pon a un boxeador, perfecto, pon a un karateka, pum, pon al... Pon el boxeador, se fliparon un poco por eso, es parte de la gracia también, ¿no? No, de todo, pues o sea, pues imagínate los de béisbol, por ejemplo, o sea, dice uno, pues cómo le van a hacer, ¿no? Y más o menos ahí la llevan, y los juguetes de fútbol americano, el desgrima, oye... Porque el de fútbol americano, yo me reí bastante, así, es como parte de la broma, ¿no? Que les hacen como flacajes, ¿no? A los samuelos. Sí, 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 o sea, pero es que es eso, o sea, es que como tú le diste al clavo, es que es una broma, o sea, ¿qué pasa? Que esta gente, de repente, se encuentra en el Japón feudal, en medio de una batalla, este... un bando le secuestra a gente, hay un secreto por ahí, porque hay un villano oculto que... que les va a hacer la vida de cuadritos. Y entonces ellos, pues, tienen que, a fuerza, se ven obligados a irse con un bando, que curiosamente es el contrario al de Nobunaga, y no saben que tienen por ahí aparte otro enemigo, porque tienen que rescatar a algunos de sus compañeros, ¿no? Y vamos, la forma en que lo plantean, pues está bien, o sea, es este... Y además, ¡ay, Char! A mí me gustó muchísimo eso, el hecho de que no, este... Yo, digo, yo decía, pues aquí se van a sobrevivir casi todos, a lo mejor nada más alguien se muere, y no, o sea, vamos. Un polémico youtuber dice que le gusta que se quematen a los perros. No, no, en ese sentido... No, es que aquí sí, aquí sí se justifica, ¿por qué? Y nosotros los protagonistas sobreviven, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es un lugar muy brutal. O sea, no sé, es el momento como... Fíjate por eso, fíjate por eso que de los que más me gustaron los personajes fue el karateka, fue realmente interesante. Y la relación que tiene con el otro, ¿no? Además, de hecho... Además, llevaba como protecciones en las piernas y en los brazos para parar las katanas, eso es todo muy bueno. Claro, pero y la relación que tiene con el de Esgrima, ¿no? Sí, 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 el típico amigo de toda la vida, ¿no? Fíjate, yo me esperaba ver una cosa... Realmente es una historia que, a nivel de historia, tampoco es que sea la gran cosa. O sea, lo interesante son los elementos que han puesto, ¿no? Exacto. Sí, o sea, ya sabes que es medio japonesada. Cuando oyes de qué va a ser. Y yo dije, bueno, le voy a dar una oportunidad a ver qué tal. Pero está bien hecho, está bien hecho. No, por eso que está muy bien hecha. Digo, se empieza a saber... Ay, güey, o sea, yo me imaginaba que iba a ser algo más como Hello Kitty. Y cuál terminó siendo así, pues, una de esas películas psicóticas de... ¿Cómo se llama este? De Kongori. Pero bien puesto. Sí, sí, no, no, estuvo... De las mejores escenas para mí es al principio, cuando salen ahí. Porque, ¿sabes qué? Me recordó una peli de zombies. Ajá. Sí, fue un poquito eso. La primera escena es muy graciosa porque me recordó una peli... Por la peli de zombies pasa eso y todo sin... Hay como el caos, ¿sabes? Exactamente. Se intenta escapar y hay un montón de asesinos, ¿no? Sí, 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 o sea, haz de cuenta que sí, tiene razón. Empieza como una película de zombies. Dice Sequel. Oh, no, ahora el Char tiene interés por usar el arco para su pase tiempo. Qué raro, ¿no? Bueno, mira, de alguna forma tengo que cazar palomas, ¿no? Para sobrevivirnos. No, pues sí. Como el único que compra en mis libros aquí es Miguel y el Puter, pues... No te sé cómo el Char luego nos destila inmediatamente sus reproches, ¿no? Oye, lo digo en broma, ¿eh? Es que pareces de rancho, casi no te publicitas. Hasta parece que te da miedo que la gente sepa que has escrito ya varios libros. Sí, bueno, buscadme en Amazon y poned Sección Muerte en Japón y ahí tengo diferentes. Hay uno que también es de budismo que es, a través de la historia del yoga y el budismo y eso. Vale, pues entonces continuando con la historia esta, Sequel dice, por cierto, Miguel, hay un anime de guerra de Nobunaga muy bueno, pero le temes al éxito. De Nobunaga hay más de un anime, porque Nobunaga es un personaje histórico bastante famoso y muy interesante. De hecho, me gustó la película porque los japoneses siempre lo suelen poner como que era muy cruel. Y esta vez lo pusieron muy bien, más o menos. A ver, qué cruel era, pero... Digo, mira, para los estándares de la época, pues tenías que ser así, ciertamente cruel, ¿no? No, no, claro, a ver, por mucho que fuera cruel en esa época, era normal, ¿no? No, no, sí, a eso me refiero. Sí, sí. A mí me gustó... Bueno, es también que movivas a un montón de personas, incluso para la época les dijeron que se pasó un poco a la raya, pero bueno, a ver, en esa época. Por eso el char tiene un retrato de él, o sea, curiosamente es un retrato autografiado. No me pregunten cómo lo consiguió. Dice, y está escrito así con este, ¿cómo se llama? Con el carácter es kanji, este, con cariño para el char, gracias por ayudarme en las masacres. Por eso, de ahí viene esa leyenda negra de que tú eres como vampiro, char. Le hizo una visita y dice, qué malos a todos, ¿no? No, pero, vamos, o sea, pues yo creo que está todo representado de una manera más o menos decente, claro, ¿no? O sea, si nos vemos muy exquisitos. Claro, quien quiera hacer es una película más para el público. Es una película que le recomiendo a cualquiera que le guste la acción, porque las series de acción están chulas. Sí, sí. El que le guste la acción. Pero hay personajes que si tú no conoces la historia japonesa, no lo... Por ejemplo, el Nobunaga este, que es un personaje genial dentro de la historia japonesa. Claro. Digamos que es un plus, ¿no? O sea, a cualquiera le gusten las películas de acción, esta está buena. Sí, sí. Las películas de fantasía también, pero si aparte es alguien que gusta de la historia japonesa, pues esto va a estar bien porque sí vas a entender, ¿no? ¿Quiénes eran los personajes que están nombrando? Y el momento que están nombrando, ¿no? O sea, un momento clave en la historia japonesa, ¿no? El No... El momento, no, fíjate que no lo miré muy bien, no sé en qué momento se refería. No, gente. ¿Qué vamos a hacer con el chat? ¿En qué momento? ¿En qué momento debería ser en la película? Esa parte no me entero. Bueno, vamos a dejarlo en que está, este... Ah, sí que tú tampoco lo sabías. Pues vamos, o sea, ¿cuáles son los dos que se están enfrentando? Acuérdate que al principio te lo ponen ahí en una tablet. Es una pena que no... A ver, se supone que era Nobunaga contra el otro clan, ¿no? Y Nobunaga estaba en desventaja numérica, ¿no? Ah, vale. Pues debía ser la primera batalla que hace el Nobunaga, entonces. Pues sí. Hasta lo oímos ahí... Hasta lo oímos ahí mencionando algunas frases célebres como esa de que... ¿Cómo se llama? La ventaja numérica no siempre es decisiva en la batalla y cosas así. Bueno, es que yo por lo menos lo que tengo entendido de la batalla esta, tuvo bastante suerte. Tuvo bastante suerte porque tengo entendido de que como eran, si no recuerdo mal, era algo así, por lo menos por lo que leí, ¿no? Se ve que los otros numéricamente eran muy superiores, entonces como se confiaban. Y entonces el otro dijo, solo tengo una oportunidad. Y fue a atacar a lo loco y los pilló en el campamento. Sí, sí. Les hizo un ataque por sorpresa y no se esperaban para nada, básicamente. Acuérdate que de hecho él lo menciona. Él lo menciona, o sea, a ver, cuando... ¿Sabes qué pasa? Entre tantas hostias sangre y tal, pues dijo, hostia, me... Bueno, bueno. Chéquense las frases de Nomunaga en la película. No, o sea, este... Para mí, a mí me gustó como lo representaron también. Pero te digo... A nivel de aspecto era un... Siempre te lo representan así, así como con un bigote y tal. Sí, sí, sí. Ahora que te digo que en general todos los... Los protagonistas están bien. Y que fíjate que... Que a cada uno le dan su espacio, su segmento. Este... Y pues... Pues terminan haciendo, creo que muy buen papel. Todos, ¿eh? O sea... Se enfrentan a... Sí, no, a ver... Todos los actores me pareció que actuaron bien, sí, sí. Y vaya, y te emociona. Y cuando matan a alguien o cuando pasa algo... ¿Te pasa algo feo a alguno de ellos? Bueno, a mí en general la mayoría me dieron igual, pero... Pero hay... Mira, en ese... Gente, ya saben que el chat este... Que el chat... Digo, el chat no le emocionan las muertes. Dicen, ah, eso es normal. Bien, mira, le cortaron la cabeza. Ah, mira, le cortaron el brazo. O sea, él quiere ver así. No, no, pero... En ese sentido sí que es verdad que el problema de que hay tantos personajes... Que a veces... No, no se da tiempo a empatizar con los personajes. Hay alguno que sí, ¿no? Por ejemplo, el protagonista es interesante. Hay una chica a la que matan que no recuerdo que... Estaba ahí, pero... Pero me... Ay, gente. Imagínense, ¿no? Pero me dio un poco de pena, ¿no? Ay, chala. Digo, ¿a poco no te... No sentiste mal con los que les pasa a otros personajes? Por ejemplo... Bueno, depende. Por ejemplo, el jugador de fútbol americano... Yo pensé, pues, no sé, me dio igual. Ay, Charly. Es que el fútbol americano pintaba nada. Era una lucha de... De gente que pintaba unos fans de él. Ay, Charly. Se me ha puesto la de cortar tiros en la pantalla, ¿verdad? Hay que saber por qué hacer, la verdad. Este... Ah, Charly, pero... ¿A poco no te emocionaron escenas como esa? Precisamente lo que les pasa a los futbolistas. O sea, cuando ya me han quedado bien poquitos. Es que son bastante... Es que para mí esa cena me parece más bien cómica. O sea, ver unos... Es tan surrealista que no te la puedes tomar en serie. Bueno, bueno, Charly. Sí, comprendan al Char, gente. Lo que pasa es que él está acostumbrado a muertes más serias. O sea... Sí, sí, básicamente... Por ejemplo, hay un personaje al que dejan como el filetero a flechazos. Me imagino que el Char dijo... Se puso a contar cuántas flechas le clavaron. Dijeron, no, no, no. Le faltan como 20 flechas para que sea realmente épico. Y así sucesivamente... Decían, no, a este nada más le atravesaron cuatro veces con la katana. Deben haber sido unas 10 para que se vea bien. O sea, el Char... Hubiera estado hasta el final, pero en ese sentido era realista, porque estaba él solo sin armas. Pues sí, Char, pero es que ya sabemos su alto nivel de existencia. En teoría el estilo del karate es interesante porque se dice que se... Se originó precisamente para luchar contra samuráis. Entonces, en cierto punto, ¿sabías? Sí, sí, pues sí. Esa era la idea. O sea, pelear contra... Que gente sin armas pudiera pelear contra gente con armas. Sí, sí. Es en teoría el... El origen. El origen. Aunque bueno, también existen armas... Armas dentro del karate, por eso. Ah, no, claro, claro. Pero sí, o sea, el grueso es este... El grueso del... De la práctica y todo eso, pues es a mano limpia, digamos. ¿No? Pero vamos, es que... Es que como integraron todo, ¿no? Como... O sea, de los que sobreviven cada... El chiste de esto es que es, o sea, pasa lo que pasa. Digamos, de repente los... En la escuela esta se transforma, se transporta al Japón feudal, llegan y los masacran. Pero los que sobreviven, pues más o menos, este... Se tiene que hacer una... Había un... Hay un personaje que, madre mía, vaya tela. Hay uno... Hay uno que le salva, hay uno que le salva, y le va a dar como un beso y dice, no, lo están mirando. No sé qué... Madre mía, vaya tela. A ver, chanjo, son japoneses. Compréndelos, por favor. Si no puedo creer que cuatro años viviendo ya y no, todavía no hayas entendido cómo son. Hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes que besarte con alguien, este... Cuando no sabes si vas a volver a... Bueno, bueno, pero el jefe está a punto de morir, ¿no? No me entendiste de la ironía, ¿verdad, chan? Ah, vale, vale, sí, sí. Sí, pues que son japoneses y que, vamos, o sea, tienen otras prioridades. Qué cabrón. Ay, ay. Pues sí, ¿no? O sea, digo, se supone precisamente, fíjate, y es cierto, está comprobado. Prefiere la muerte a eso, ¿no? Está comprobado, fíjate. En el ser humano, las cuestiones como la líbido, se desatan más cuando estás en peligro. Cuando estás en peligro de muerte. Sí. Pero como son japoneses, pues hoy operan diferente las leyes de la psicología. Bueno, bueno, no te creas que quizá algunos de los samuráis antiguos murieron palma, nunca se sabe bien. Pues bueno, ahí quisieron hacer el homenaje a eso, chan. Con eso de que, sí, con eso del beso. Que ahorita no, dices, este. Bueno, ay, ay, esto es cuando, ¿no? Pero mira, fíjate que eso es bueno. Hay muchas escenas que son así, o sea, que por ejemplo a ti te causaron cierta gracia. A mí también, o sea, no es exactamente, pero sí otras escenas que, que de tan surrealistas, pues sí, sí dan gracia. O sea, sí te, vamos, en un momento en el que, pues, es una tragedia porque, pues, muchos mueren. O sea, organiza una misión de rescate y, pues, pues muchos de los rescatadores también mueren. Lo cual me dio a pensar un poco qué tan... Sí, bueno, es una historia muy bonita, ¿no? Sí, 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 o sea, es una historia muy bonita de... Unos, unos, unos desgraciados que se encuentran editando un campo de batalla y sobre, sobre, sobre unos pocos, ¿no? Sí, la mala verdad es eso. Mira, este, hay una película por ahí antigua de Sam Pequipa que se llama... Eh... Hay, le han puesto varios nombres, es The Wild Bunch. De hecho, como curiosidad, o sea, es una película... A ver, Char, permíteme, nada más, déjame terminar. Esta película es, este, The Wild Bunch, o la... Tiene varios nombres, la pandilla salvaje, o el grupo salvaje. Es, es un western. Entonces, ahí, este, pasa algo similar. De repente, este, vas viendo cómo los van, los van matando uno a uno, después de que ya te cariñaste con ellos. Este, yo no me muevo, pero lo hacen de una manera tal que te emocionas, pues, o sea, yo no me había visto algo así en mucho tiempo. Algo como eso, y esta película, pues, me lo recordó. Ah, pues, a mí me recordó una película muy interesante que, creo que en el caso que reseñamos... ¿Masacre en Texas? Que se llama Escuadrón no sé qué, que es de unos militares que, curiosamente, la antigua, hay una moderna y una antigua, la antigua, la protagonizada, Sonichiva, muy interesante, que es de unos militares japoneses que acaban en el Japón Fudan. Ah, sí, sí, la antigua, sí, la Vichar. Sí, sí, sí. Está buena. Sí, 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 sí. De hecho, creo que también lo hicieron como manga, ¿no? Y, bueno, anime, algo así, varias cosas, ¿no? Pues, no lo sé, como película estaba muy interesante. Sí, me suena que también, este, hay un anime al respecto. Es posible, hay muchas películas de estas que a veces va a ser en anime, recuerdo eso. Sí, sí. Te digo, yo pensaba que iba a ser algo así, pero más con muchas japonesadas, o sea, como muy light. Ya, 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 me entiendo. No, 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 o sea, sí, o sea, uff. Hay tanta sangre, digo, hace mucho tiempo realmente, Char, que no hablamos de una película con tanta sangre en la pantalla. Ya, pues tampoco tenía tanta, ¿no? No te sé, gente, cómo el Char considera que el hecho de que maten a media escuela, y luego de una partida, dijeron que eran como 30 alumnos que van a rescatar a un grupo de 5, pues sobreviven nada más como unos 10. Entonces, eso para, y los matan a todos de una manera, pues que no es nada agradable, y como en ese poco casi no había armas de fuego, había, pero eran pocas, pues la mayor parte de las muertes son con arma blanca, y con las armas blancas hay sangre. Entonces, este, pues. Bueno, pero así es más interesante, así no te aburres, ¿no? Por eso, Char, por eso. Está bien planteado aquí, digo, o sea. No, pero a ver, a ver, es que tenemos que pensar que, tenéis que pensar que en mi canal hay un nivel alto, o sea. Sí, 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 estoy de acuerdo. O sea, solemos hablar de películas de Takashi Miki, ¿sabes? Entonces, claro, cuando hablas de una película de Takashi Miki, pues, claro, cualquier película tiene poca sangre. Ay, gente, ya saben cómo es este, cómo es el Char, que es un fanboy de. De, de Takashi Miki, ¿no? Pero sí, sí, la mayor parte de películas de él son así. Curiosamente, fíjate, la de los vaqueros. No, no todas, no todas. No, por eso. ¿Y qué películas más? La de los vaqueros, este, la de los vaqueros es así tranquila, o sea, hay muchos muertos, pero hay poca sangre. Quizás porque son esos balazos. Me encanta tu definición de, es así tranquila. Sí, 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 o sea, todos los matan a balazos. Sí, también hay destripamientos porque, por ejemplo, hay explosiones, pero. Oye, pues, un día podemos, podemos reseñarla, la de Tsukiyaki y Western era, creo. Sí, sí, sí. Sí, invita al heredero, a Ignacio, a él le gusta también esa película. Ah, sí, ah, mira, la intentaré invitar, vale. La primera se llama Brave, con no sé cuántos, en el... Ah, vale, no, pero Ezequiel dice cómo se llama la película, no se refiere a esta, o la que hablamos antes. No, yo le puse el nombre de la antigua. Este, Sengoku, Jeitai, o el Clips en el Tiempo. O sea, sí la puedes encontrar. Yo me vi la antigua. El Jeitai es el ejército japonés que tienen de autodefensa ahí. Sí, sí, sí. Sí, este, ¿hay una nueva, entonces, de eso? Hay una versión nueva y una versión antigua, sí, porque la buena para mí, la más interesante es la antigua, porque sabe por encima. Por cierto, ya te hicieron un clip de este directo. ¿Cómo, cómo? Ya te hicieron un clip de este directo. ¿Este directo cómo me lo han hecho? Buena pregunta. O sea, pero para que veas, para que veas que... Sí, oye, a ver si promocionáis con estos vídeos en mi canal. Bueno, quizá la gente lo que hace es venirme a insultar en vez de verlo, pero bueno. No, ya oyeron gente, o sea, este, el chat es totalmente abierto a la crítica, o sea, pueden venir aquí a dar ideas, a... Bueno, la mayoría de gente en mi canal empieza siendo hater y después se dan cuenta que es más gracioso inventarse cosas que nunca he hecho en mi vida. Pero bueno. No te sé cómo, cómo se ha vuelto poeta el chat, o sea, ahora este, así le llaman la siebra a esas cosas. Pero también, mucha gente viene también a reclamarte porque tu canal es chat películas y libros y no hay ni películas ni libros. Eso, eso tiene sentido. Tanto escribir supongo que algo tiene, ¿no? Pues sí. Yo antes no he escrito tanto por eso, pero bueno. No, no, pues es que chaval, o sea... ¿Cómo se llama este? No importa, no importa. Tú, tú, tú tienes que promover esto. Oye, pero ya... Realmente, realmente interesante la peli, sí. No, sí, sí, mira, o sea, te digo que me emocioné bastante, o sea, ya ves que me la mandaste el jueves, creo, y la vi el jueves en ya tarde. Y yo dije, no, mira, lo que yo pensaba hacer era, ve una hora de la película y el viernes en la noche la veo la otra hora. Y no, o sea, me la choté todo el jueves porque... Pues sí, sí me gustó, sí me llamó la atención. Sí, sí, es... No, no, yo la he visto hoy antes de hacer el directo y me ha sorprendido. Pensaba, pues, en una película más, no, no... Es que cuando la película tiene lo que llamamos alma, pues realmente cambian las cosas. No, pues sí, sí, sí. Pero no te sé que... Vamos a decir alma por... Sí, o sea, que te hagas sentir cosas, o sea, ese es el chiste del cine, de las caricaturas, el anime, etcétera, o sea, la literatura también, o sea, o la pintura, la escultura. O sea, que veas algo y digas, ah, o sea, que te dé alguna emoción, ¿no? ¿Sabes que me estoy riendo? Porque me... Sí. Eso de que te hagas sentir cosas, me he acordado lo que dicen algunas mujeres cuando... De lo que buscan de un hombre. Pues sí, no, es que es la verdad, o sea, a final de cuentas, creo que todo lo que todos buscamos cuando tenemos una relación, ¿no? O ¿a poco tú te gustan hacer relaciones para no sentir nada? Bueno, buena pregunta, pues no estoy seguro del todo, pero... Bueno, como tú eres reptiliano, a lo mejor... Sí, perdón, Char, es que sí, en tu caso, pues sí, es diferente. Pero los humanos normalmente, o sea, buscamos, este, vamos, tanto una parte del plus que tienen las relaciones humanas, es ese, precisamente también, ¿no? O sea, este, sentir cosas nuevas, ¿no? O sentir al menos cosas. ¿Ves? Sí, ¿no? Desde que me abrí este canal, poco a poco voy aprendiendo más de los humanos. Y ya ves, ya ves. ¿Qué quiero decir? Voy aprendiendo más de la gente, de gente diferente, ¿no? Exacto, sí, Char. Sí, o sea, este, sí, que te emociones, que te dé risa, que te dé rabia, que, como dices, no sé, que te compadezcas de alguien, de algún personaje, si ves que le está pasando algo terrible, que sientas odio cuando ves a un villano. Por ejemplo, el villano, Char, o sea, el tipo ese, mis respetos, o sea, me estoy refiriendo al... Era el que había provocado, a ver si lo entendieron, era el que había provocado todo el tema del tiempo, ¿no? No tanto, más bien él se enteró y él se adelantó, hizo algo por ahí, y ya vimos. O sea, este, porque él quería cambiar la historia, de hecho, esa era su idea, ¿no? Y ese cuate, ese cuate le queda perfecto el papel, o sea, Keizuke Watanabe, se llama ese actor, también... Fíjate, fíjate que me suena el actor, ¿eh? Sí, o sea, estoy seguro de que lo hemos visto ya en varias películas. Mira, voy a decirlo... La gente que me quiera ver los pies, hoy no se verán que hace frío ya y estoy tapado, ¿no? O sea, sé que hay gente aquí que tiene fetichas muy raras, o sea, ¿no? Gente, ya saben que el char, este, pues es el char, entonces, este, comprendanlo, por favor. Mira, este, de hecho, él sale en Full Metal Alchemist. Si más no recuerdo, él es el príncipe de oriente, el que no te caía bien. Ah, hostia, qué casualidad, ¿no? Fíjate. Bueno, a ver, es que hay una cosa, hay una cosa que es verdad, el cine japonés recicla mucho a los actores. Pero mira, pero, pero lo hace, lo hacen bien, o sea, no te das cuenta luego, luego quién es quién, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, que los caracterizan adecuadamente. ¿Makenyu qué edad tendrá ahorita? Eh, Makenyu. El tipo de, tiene modelos de día treintón. Es posible. No, y vamos, y aquí es el papel de un, de un chavo de menos de 20, y te la crees. Este, a eso me refiero, o sea, lo, igual los otros, o sea. Bueno, es japonés, es como los japoneses son muy jóvenes. Son tragaños, ¿no? Ya hemos hablado que los sedenteres en general son tragaños, ¿no? Y eso no es... A mí me han dicho muchas veces que me había un muy joven para tener treinta años, pero bueno, no voy a, no voy a presumir eso. Es que tienes treinta años desde hace como quinientos años, Char, eso es lo que nos llama la atención. Pero esto, esto de ser vampiro tiene, tiene sus contrastes. Pues sí. No, no, pero, y antes de que me diga alguien que, este, que, vamos, que, 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 que eso, eso suena prejuicioso y no, no, para nada. Debo decir que uno de mis, que mi abuela, por parte paterna, ella era de, de origen, este, oriental, ¿eh? Y ella misma lo decía. Ah, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, lo sabía. Y, 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 y lo, y la veías, o sea, las, eh, vamos, eh, aparentaba siempre mucho menos edad de la que tenía, ¿eh? O sea, además de que fue una, fue una dama muy longeva. Joder, no, no, es, bueno, eso es algo positivo, supongo. Y a ver, ¿qué vamos, podemos decir? Ah, sí, la, 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 la parte que, 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 que tiran el, como, pelotas de, el fútbol americano con bombas, es buenísimo esa parte. O, o los bolazos de béisbol, o sea, también, para apartar gente. Digo, o sea, son de esas cosas que te, que, que te, te dan gracia, o sea, es, es una batalla en la que está muriendo gente, pero, pero, es cosas así graciosas, o sea, que te bajan un poco la atención. Este, este, está bien puesto, y son ideas tan locas que, pues, bueno, y, aparentemente encajan bien. Eh, 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 entienden, entienden, entonces, un planteamiento que tan, tan, tan loco, ¿no? Como el de esta película. Ezequiel dice, qué raro, el que le cae mal al Char es el tipo de oriente. Bueno, a mí que alguien me caiga bien es complicado. Ya te lo digo de por sí, ¿no? Eso sí. Eso sí, ese. Ezequiel dice, Eh, parece que la de Sengoku Yietai es película y manga. La que se hizo en base a la película fue, Guste, que fue Gaid, eh, lo tiene. Ah, es verdad, fíjate que sabía que habían hecho una niña o algo así. Sí, porque, porque también hay otra en la que pasa algo parecido, pero con, con un reino, sí, con donde hay dragones, y con un, con una especie de universo donde hay dragones y cosas así, ¿no? No, eso no está bien interesante, como samurai, ahí, ¿no? Vas a comparar, vas a comparar Jabón Fudal con un dragón. Sí, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué más de...? Ah, la parte, me parece súper interesante la parte que el protagonista lucha con una espada, una katana, y el otro lucha con una lanza, además de una lanza esa que tienen como una especie de... ¿Cómo una especie de cruceta? Sí, no hay tantas películas, y además, las coreografías son súper buenas, la, la forma en la que usa la cruceta es súper interesante, como se mueve y todo eso. Sí, que, 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 que además, habrá puristas que te voy a decir, normalmente el, 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 el que usa la lanza, pues ahí tendría toda la ventaja, pero hay que tomar en cuenta que el tipo estaba de perdón a vidas, entonces ahí justifican el hecho de que, pues, no siempre hubiera llegado y, y ya, ¿no? O sea, dos segundos y ya acabó, ¿me entiendes? O sea... Y, no, no, pero estuvo, estuvo interesante que le golpeaba también con la parte de, de madera, ¿no? No, claro, o sea, estamos hablando de las diferentes formas en que se puede usar, que eso está bien. O sea, o sea, a mí me gustaron los combates, o sea, digo, a lo mejor no, no pasa la prueba de un purista, pero están bien, si están bien, no, no, relativamente bien hechos. Están bien, están bien. Exacto. A ver, que siempre, tampoco hay que ser, estás viendo una película, ¿no? Tampoco hay que ser, ¿o no? Bueno, es que hay ciertas cosas que, que pues ya, ya da uno por sentadas, por ejemplo, esas cosas clásicas de que, de que van 5, 10 contra, contra alguien y se van alternando uno tras otro, ¿no? O sea, digo, bueno, pues ya, yo ya lo veo eso y ya digo, o sea, en lugar de que todos vayan en conjunto y, y acaben con el, tipo de una vez, este, van uno por uno. Ese tipo de cosas, pues yo ya las perdono, porque pues, pues eso es para, para la acción, ¿no? Para la, para la gente, provocar más emoción. Pero aparte, aparte de eso, bueno, si, si estamos en una película en la cual, pues, hay vejes en el tiempo y eso, pues, pues, podemos ser permisibles, ¿no? de detallitos como esos, ¿no? Yo pienso. Sí. Sí, o sea, y además lo ponen de manera emocionante, así que, pues, ¿de qué se puede quejar uno? Este, sí, 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 o sea, yo de ahí lo, lo, lo pongo excelente eso. Sí, sí, no, el, 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 el malo por eso, o sea, porque tú dices que es un buen malo, ¿qué hizo exactamente para que consigues que era un buen malo? Porque yo, 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 yo tengo unos ciertos estándares, ¿eh? No, no cualquiera lo considera un buen malo. No, claro, sí, oigan gente, los estándares del char, ¿eh? O sea, también tiene un alto nivel de exigencia en los aspectos. A ver, dime, dime, ¿por qué consideras que es un buen malo? Porque la película, la película es muy, es muy entretenida, es buena, pero de eso a que el malo sea un buen malo, no sé yo, ¿eh? Pues, a ver, Char, tiene cara de malo. Sí, ¿qué más? Ya, ya con eso. Ah, pero solo eso, no, pero a ver, tiene que matar y torturar a alguien como mínimo. A ver, ¿y qué, y qué hizo? A ver, por ejemplo, la, hay cierto personaje al cual, eh, en lugar de, de haberla igual floreteado ya como mariposa, lo que hace nada más es que le, le poncha una pierna para que se desangre, o sea, ese tipo de cosas son las que haría un villanato, un villanazo. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, de hecho, toda la, toda la idea de que, este, fíjate, o sea, que, ¿cómo será de maquiavélico? Que, pues, sabe ya que, que vienen los otros a, a efectuar ese rescate y, y, pues, los, los va dejando pasar para, pero, matándolos poco a poco, ¿no? en lugar de haber hecho algo más rápido, o sea, se ve que, se ve que, el tipo, el tipo disfrutaba haciendo eso, o sea, digo, el personaje se nota que lo disfruta. Es un sádico, ¿no? Exacto, sí. ¿Alguien practicó? Es un sádico más interesante que, sí. Supongo que lo sabes, pero, porque creo que está integrado en el lenguaje castellano, lo de, lo de maquiavélico. Sí, exactamente ya. Pero, porque estoy investigando, el maquiavelo realmente, él, se dice maquiaveleo, porque él, él hacía del, el maquiavelo, él daba consejos para gobernar y todo eso, pero no es que él realmente, fue una persona, cruel, él se ve. No, no tanto, él era teórico. No, 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 no era, no era tanto como dicen. No, no, ¿qué pasó? Sí, Char, ¿ya te aliste el príncipe? No, no, no lo he leído. Checa, checa el príncipe. A ver, es que está, checa el príncipe. El príncipe es para ser político, a mí no me interesa ser político. No, pero, durante un tiempo me lo planteé, pero. Sí, es un libro pequeño, son como 120 páginas. Básica, mírase, aunque no te interese la política, ese sí es interesante porque así, si lo lees, ya entiendes cómo es que piensan los políticos. De hecho, bueno, a ver, es que no me hace falta leer eso, ya sé que es una mierda la mayoría. Bueno, pero ahí te lo ponen más planteado, o sea, ¿cómo son de cínicos? O sea, ¿cómo pueden llegar a ser sádicos de ser necesario? De hecho, es lo que el Maquiavelo lo que hace nada más es compilarlo. O sea, ese clásico de que si el príncipe no puede ser amado, entonces tendrá que ser temido y odiado, perfecto. O sea, y que prácticamente el fin justifica los medios. Esa es la base del pensamiento de Maquiavelo. Ese Maquiavelo me cae viendo, es broma, ¿no? No, te aseguro que si lo lees te vas a decir, este sí es de los míos. No, pero vamos, en general, yo soy más de Marco Aurelio. Ah, que Marco Aurelio fue el que escribió, este, si me has atacado, serás bombeo. No es el otro, ¿verdad? De hecho, de hecho, lo que escribió Marco Aurelio es bastante interesante, porque está, está viendo algunos conceptos, pero, era tan pacifista que no me extraña que lo mataran, de hecho. Ya ves, bueno, a ver, técnicamente invadió unos cuantos territorios, según me comentó el, según me comentó el Alberto, que una vez se lo comenté en su, en su directo, y me dice, oye, pero este hombre invadió bastante este territorio, para ser pacifista. Sí, de decir, era como, como todo líder romano. Imperador. Sí, pues, tenían que expandir el imperio, tenían que mantener el control del imperio, y eso no se hace. pero él, eso no se hace. Él es una cosa, él es una cosa que decía, si tú estás, supongo, lo han traducido así, en esa época, no creo que existiera gimnasio, pero, si tú estás en un sitio, y te golpean, tú después, no tienes que volverla a golpear, tú tienes que ponerte en posición, en posición de, de combate, es lo que, lo que recomendaba Marco Aurelio. Claro, tú lees eso, y dices, pues claro que lo mataron, le debieron meter un cuchillazo, le dijo, uy, me acuchillamos, voy a ponerme en posición de defensa, que pobre tipo, solo me ha metido un cuchillazo, ¿no? Bueno, pero qué tal, si fue por la espalda, ya no le dio tiempo de, ni de hacer nada, ¿no? No recuerdo cómo lo mataron, a Marco Aurelio. Hay diferentes versiones, creo, sobre su muerte. Sí, a lo mejor fue alguien, que no le cayó bien el, ¿cómo se llama? este, en su, sus libros de, de consejos. Hay, hay, hay versiones que, que dicen que fue su hijo, pero bueno, es una película de Gladiator sale, pero claro, la película de Gladiator no es, no, no, es una fumada, no, no, para nada, no, pero bueno, lo que sí es un hecho es que, pues, de, de siempre en las, en las familias así, donde hay, poder, pues, las puñaladas por la espalda son los de todos los días. Sí, sí, pero a ver, Charly, hablando de puñaladas, este, todos los días, este, entonces, este, vamos, ¿tú qué calificación le das a esta película? ¿Cómo la ves? O sea, me dices que no te entusiasmó tanto, pero, pero sí, sí, sí te, sí te interesó, ¿no? Pues, no, a ver, sí, sí me gustó mucho la película, hacía tiempo que no lo pasaba, también vi una peli, de hecho. Vaya, vaya, qué bueno. Y, y, y cómo, cómo empieza la película, es espectacular ahí. No, pero a mí me gustó todo en general, o sea, parece una película realmente, como de, casi de terror al principio. Sí, 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 nuevamente, la analogía que haces con, con lo que sería una película de zombies clásica, está bien, porque nos plantea inmediatamente en qué, en qué lugar están, o sea, no, no es un lugar bonito, o sea, es un, casi, casi es un infierno, hay muchas películas de gente que los meten en tal, como si pudieran sobrevivir, y eso ya es más fantasía de lo de la propia fantasía que es, ¿no? Sí, 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 o sea, pero, pero bien planteada, te digo, o sea, pues cae en un mundo, o mejor dicho, una época, pues, desgraciada, ¿no? O sea, y nuevamente, véanse la película, pero no se encariñen con nadie, no se encariñen con nadie. Sí, 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 porque yo, yo. Me parece interesante que habían, hay unos personajes que también usaban, como una naguinata de madera, que eso existe. sí, 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 las matan rápido, que son unas mujeres, pero, pero bueno, ya saben, gente, que el chat tenía que dar, que destinar inmediatamente sus comentarios así, en contra del sexo opuesto, ¿qué podemos hacer? ni modo. Oye, yo no he dicho eso en ningún momento, que quede, que quede aquí. Sí, o sea, me imagino que estabas aplaudiendo ahí cuando las mataban, decía, ¡eh, viva! Oye, yo no he dicho eso en ningún momento. Pues, chas, es que solamente tú te fijas en esas cosas, yo, yo, yo lo que vi fue una masacre en general. no, yo, 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 yo lo que he dicho me parece interesante lo de la naguinata de madera. Ah, bueno, sí, vaya. No, no de que. claro. Sí, no, sí, menos mal, menos mal que lo aclara la charla. Ok, no, no, sí, tienes razón, o sea, sí, sí, es que mostraron, estuvo buena la combinación, muestran cosas, vamos a decir, este, clásicas, ¿no? Y, bueno, la ventaja relativa que, que hay, que tienen estos muchachos, con algunas cosas, sí, de la época actual, aunque eso se compensa, ¿eh? Fíjate, fíjate que está bien compensado, porque uno, uno diría, bueno, a ver, este, si ellos tienen, tienen la ventaja de que saben lo que va a pasar, y tienen dos cositas tecnológicas, y eso que, que les pueden ayudar, pues uno, uno diría, pues lo tienen fácil, ¿no? Pero ahí es donde entra algo, algo que lo nivela, lo cual ayuda muchísimo, y eso que lo nivela, es este, es un personaje, que no vamos a decir quién es, que, que hace todo para causarles problemas, ¿no? Digo, pero no dar spoilers, también me pareció un poco exagerado, que un personaje luche, casi todo el rato, con el palo de madera, bueno, lo hizo, lo hizo la Musashi, ¿no? Pues sí, pero pues vamos, es que, es que es madera buena, Char, y además, es una buena técnica, ¿no? ¿Me sigues escuchando? Sí, sí, te oigo, te oigo, te decía que es buena madera, un poco banda solora, ¿no? Quizás le falte una madera. Ahora no te oigo, Char, 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 no se oye, gente, esperemos que no sea, que ya vino la Interpol por el Char, este, sí, sí, estamos, ah, bueno, nos tenemos preocupados, ¿eh? Porque ya sabemos que el crimenito puede caer la Interpol ahí, los patos te están avisando del peligro, ¿no? Sí, 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 exactamente. Pues, igualmente, fíjate que faltó algunas cosas, ¿no? Porque una parte es interesante, pero es una película que es acción a acción, ¿no? Si te fijas, no, nunca se ve ningún poblado, ni, se nota que no se gastaron en presupuesto, en el ambiente, ¿no? Bueno, Char, o sea que, mira, yo pienso y siento que estuvo perfecto eso, porque si no, se nos hubiera ido a 2.20 o 2.30 la película, y entonces sí, ya hubiera sido empezado a ser un poquito aburridita, yo creo que está bien así. a ti te gustó la parte de, básicamente es una película de como dos horas de sangre. prácticamente pura acción, o sea, apenas si hay chance, hay apenas pequeños momentos en los cuales se están ahí, platicando, reflexionando y eso, pero son muy breves, justo lo necesario para que conozcamos un poquitito más de los personajes, o un poquito más de lo que van a hacer y que va a pasar, o sea, a mí se me hace perfecto, o sea, a mí me gustan este tipo de películas, cuando tienen así el tiempo bien repartido, bueno, es una película de acción, o sea, si quiero oír gente platicando, pues, me voy a ver una película de, por ejemplo, no sé, de Pier Pablo Pasolini, o algo así, ¿no? aquí lo que, cuando uno ve, no, a ver, sí, es una película de acción y bien hecha, sí, exacto, sí, 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 y te digo ya, ya, que qué bueno que ya estás regresando a la senda del éxito, Char, o sea, ya este, ya se te ve extraviendo un poco la brújula, o sea, ay, si no, no, no es cierto, no, en realidad las películas de las que hemos estado hablando son, son detenidas y tienen su cosa, ¿no? Pero esta destaca, esta me gustó muchísimo, vamos, o sea, perfecto, o sea, sí, sí, en todos los sentidos está muy interesante, sí, 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 o sea, este, qué más, pues, ya le hemos dicho, la, la acción, la, la parte, la parte de la lanza ahí con, sí, sí, que ya es casi el, que ya es casi el, este, pues, la parte final de la película, pues, está muy bien, no, o sea, sí, está muy interesante, sí, cómo se resuelve el final, eso a mí también me gustó, bueno, sí, al final, bueno, el final es simple, el protagonista lucha contra el malo malísimo, ya está, no, no, pero a ver, qué pasó, Char, no, el resto del final, que termina, no, no hay que decir spoilers, pero, pero sí viste que, en qué acaba, no, o sea, este, bueno, a ver, pero eso, el final a mí tampoco, o sea, se estaba bien, pero tampoco lo, lo vi tan, y, me imagino que sí viste la escena post créditos, ¿verdad? o, o no, sí, 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 otras, sí, sí, pero sale, sale alguien por ahí, este, tomando el lugar de, de alguien que, que murió, para que la historia no se cambie, sí, el, sí, 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 no, no, no diga, no des spoilers, no des spoilers, pero, pero sí, vale, me gustaron detalles como ese, Char, sí, pero bueno, eso, la película me gustó, pero el final tampoco es que tuviera un final sorprendente, si es todo esto, bueno, no, pero es muy buena, por eso, exacto, o sea, no, mira, tampoco, no es sorprendente la película, no, no es que tenga giros de tuerca, así, o finales Scooby-Doo, pero está bien, o sea, mira, tú ya sabes, este, ya cuando vas, vas a la mitad de la película, que, que ya no va a sobrevivir nadie, que, o casi nadie, que va a ser una tragedia, etcétera, si no sabes que de alguna manera se tiene que resolver, me gustó la forma en que lo resolvieron, pues, o sea, para que, algo que ya sabes, sabes que, cómo va a terminar de tomar esta emoción, pues quiere decir que, a mí en verdad me, me gustan más las tragedias, si te soy sincero, y eso no fue tragedia, Char, o sea, sí, por eso, por eso, entonces, estuvo bien, ¿no? Sí, sí, ahí está, entonces, oye, o sea, digo que ya estás en la senda del, del éxito otra vez, Char, ay, si no, a ver qué tal, a ver qué tal, bueno, bueno, dependerá de cuánta gente lo mira el video, bueno, esperemos que sí, que sí salga bien la cosa, Char, este, ¿qué más que otra cosa? Actuaciones muy buenas, estaba viendo que el director, fíjate, no, no es de muchas películas, pero, pues, tienen, son películas así muy, tiene por lo menos otra, que es así como de, como de fantasía, no, de hecho son varias, este, tiene varias de fantasía, tiene de artes marciales, o sea, se ve que se especializa en películas como de acción, fíjate, tiene una que se llama Los viajeros del tiempo, no, esa no la conozco, no, 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 pero vamos, o sea, si tiene, tiene varias, las chicas, chicas Shaolin, por ejemplo, o sea, que, no es alguien neófito, vamos, si se notó, así, ¿cuál de los personajes? No, me refiero al director, pinche Char, o sea, el director, el director, el director, mira, pues fíjate que no lo conocía, Katsuyuki Motohiro, ah, pues ya, ya me, algún, un día que tenga ganas de ver, hostia, me miro una película, sí, o sea, se ve que le gusta, que le sale bien este tipo de películas, así, de, como de acción, como de, un poco de fantasía y cosas así, ¿no? Hay que tomar, hay que seguirle la pista, ya, ya ves que muchas veces, o sea, tú eliges películas casi al azar, y nos vamos encontrando con sorpresas, ¿no? de que, mira, aquí está ese actor de tal, o ese director de tal, y eso, fíjate que eso es bueno, Char, eso, eso me gusta. Bueno, a ver, el cine, el cine japonés, en general, hay excepciones, pero se suele acertar, si no aciertas con el cine japonés, por lo menos te ríes de la locura que han hecho, Ah, sí, eso sí, 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 yo creo que es uno de las, este, de los plus que tiene, ¿no? el cine japonés. Sí, sí. Lo que sí, Char, yo pensé que ya te habías visto esta película, por eso la recomiendo, ¿no? Esta película, pues, no, la verdad que no, me pareció interesante, dije, oye, pues vamos a hacer el directo, a ver, para los que sepáis, cuando vais a ver un directo, realmente, hasta el mismo día, dos horas antes o tres, yo no, yo no me la he visto, entonces, cuando estéis en el directo, veréis si realmente la película es buena o no, porque, claro, yo tampoco la he visto, generalmente pasa eso. Sí, o sea, inclusive el chat quiere ver si puedes poner las cosas al máximo y terminar de verla mientras ya está en directo. Hombre, sería un nivel de poserismo que no está a mi nivel también. Exacto. Hombre, sí, bueno, pero a ver, nunca, por muy poser que seas, nunca, 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 nunca nadie llegará al nivel de los críticos de cine, que tenían cojones de escribir una reseña. Sin haberla visto, ¿verdad? Hay que tener pelotas para hacer eso. Y encima le pagaban por, vaya huevos que tienen algunos. Ah, pues, imagínate, o sea, y es que así pasa, o sea, eso que es una broma, realmente sí, sí ocurre, o sea, y hay gente que hace eso, vamos, básicamente vive de, bueno, no tanto que vive, pero sí, tiene buenos ingresos de, de decir lo que la gente quiere oír, pero también lo que las compañías distribuidoras, o los estudios quieren, quieren que se digan de sus obras, en el caso del cine, por ejemplo, obviamente, pues eso es, pues sí, eso es. Hay gente que paga para eso, pero es un poco, sí, también, sí, o sea, ya sabes, el clásico, habla bien de mi película, y pues te tocan, te tocan, por ejemplo, este, entradas gratis, te tienes, sí, sí, eso he escuchado, hay gente que le, que le dice, oye, habla bien de mi película, y te pago una comida, y bueno, no, o por ejemplo, o acceso a las premieres, este, con las personas que quieras llevar, este, alguna serie de cositas que, digo, digo, lo que sea de acá de aquí, no, aquí, aquí, pues no nos paga nadie, por decir lo que decimos, este, que más quisieras, que quisiéramos, sobre todo el chal, que le pagaran por lo que dice, pero bueno, pues ahorita todavía no, no pasa. Bueno, ya, ya llegará el día en que mis palabras se conviertan en oro, no te preocupes. Ah, ya, oye, el chal ya está sacando su vena poética también, gente, este, bueno, pero sí, sí, la, la cosa, bueno, yo, no es para acabar ese segmento, o sea, la cosa es que yo digo que no está mal vivir de eso, pero el chiste es este, pues, no, tratar de no perder la objetividad, tratar de no, de no vender la pluma, como diríamos, o sea, si algo es malo, pues es malo y ya, y si es bueno, es bueno y excelente y listo. Este, a ver, la película, la película es súper interesante. Sí, 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 a ver, les va a gustar a los, a los, les va a gustar a los, a los, les va a gustar a los que gusten el cine de acción, a los que les gustan las japonesadas, a quien más, básicamente, debe de haber gente que, que, que sigue el, el manga, obviamente, pues, no, pero eso realmente no pasa, porque no, esa es la típica historia, que no debe estar traducida en el español. ¿Quién sabe? Bueno, puede ser, es que hay muchísimos, ¿verdad? O sea, hay muchísimos que, que, pues, ni sabemos de su existencia, que, ojalá que, si no es así, si es así, ojalá después se traduzca, porque a mí sí me gustaría saber un poco más de ese, de qué les pasa a esos, a los personajes y todo eso, o sea, qué ocurre en ese mundo, etcétera. Hombre, si hiciera una segunda parte, me la vería, en verdad, porque, sí, obvio, yo creo, si tiene éxito, es que solamente era una segunda parte, yo creo. Ay, ojalá, ojalá, fíjate, sí, o sea, también el sabor de boca nos dejó, que, pues, este, yo, fíjate que no sé si lo harían bien, no sé si es una segunda parte, porque piensa que hay muchos personajes que ya, ya han desaparecido. Ah, pero qué crees, Char, sí, pero qué crees, o sea, por algo, el, el, el manga tiene muchísimos volúmenes, eh, el hecho de que haya durado. pero lo que quería decirte, que lo original de esta, de esta, es lo que, que mezclaban diferentes cosas, diferentes estilos, pero, claro, o sea, si hace una segunda parte, ya será más de lo mismo. Bueno, pero, pero bueno, hasta que no lo hagan, no podemos hablar. Exactamente, sí, pues, digamos que, ojalá, ojalá se haga y se haga bien, si se hace. Oye, pues, podemos hablar del sukiyaki, y eso la semana que viene, te la, hablamos por tuite, ¿vale? Sí, tú, tú me dices, tú me dices, Char, y eso, pero entonces, fíjate, que creo que esta, en esta ocasión sí coincidimos totalmente, ¿no, Char? O sea, este, la, bueno, excepto que a ti hay algunas escenas que no te emocionaron, porque no hubo suficiente sangre, ni manos cortadas, pero fuera de eso, este, creo que coincidimos en que la película está muy bien, y deben de vérsela, ¿no? Sí, sí, es muy buena, sí. Sí, la recomiendo. ¿Sabes también que me estoy dando cuenta, Char? Que secretamente ya estás siendo fan de McEnyu. No, 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 no creo que llegue al nivel de eso, bueno, nunca se sabe, ojalá algún día llegue al nivel de su padre. Ah, no, claro, no, 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 pero bueno, pero también está empezando, también está empezando, quizá de aquí unos años, también depende de la película que les toque, por eso, porque también Sonichiba, aunque era un actorazo, él tuvo fuerte que le tocaron papelazos. Sí, sí, y bueno, ya sabemos que a veces también le tocaban algunos ladrillitos, ¿te acuerdas de la película esa de ninjas que a mí me gustó y a ti, no? Ah, sí, es verdad, bueno, sí, en verdad, que, que bueno, para ir acabando el directo, pues, decir que una pena que muriera ese gran actor. Ah, sí, el maldito, el maldito corona, que bueno, claro, a gente joven como yo, no, pero, imaginaos, incluso, incluso alguien como Sonichiba murió por corona, es una pena. Sí, hombre, por cierto, a ver, lo que pasa es que claro, él ya tenía como 80 años, pues sí, sí, también, pero vamos, no hay que bajar la guardia, ¿no? Hasta que no ya esté todo resuelto con esa enfermedad, no hay que, no hay que confiarse. Oye, Char, por ahí están diciendo que creo que, que esos zapatos, este, se parecen a unos que desaparecieron de otro lugar. ¿Cómo, cómo, cómo? Que, que alguien que se quedó dormido en el metro, se quedó, tenía unos zapatos así, ¿no sufriste de eso? Ah, como que alguien le dio vajilla, o sea, se ve que son muy populares, ya. Oye, estoy en contra de todo eso, bueno, gente. No, claro, ya sé, yo no me estoy diciendo que las coincidencias a veces son muy, muy interesantes también, Char, ¿no? Sí, sí, bueno, Char, muy contento estoy, Char, o sea, fíjate que mi fin de semana está, está radiante y feliz, gracias a, a esta película. Tienes que acercarse a las recomendaciones que hago. Sí, 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 bueno, a veces sí, como que se te va un poco el, la, pero en este caso. Si te puedes ver Takashi Mickey y ya está. Bueno, que ya te me he dicho que hay algunas que sí me gustan de él, o sea, otra cosa de llegar a ser. ¿Pero no te gustan todos? ¿Qué clase de, no te gustan todas sus películas? ¿Qué clase de herejías están? Oh, chaps. Esto, esto, a veces se empieza a pensar que mi canal de YouTube es una secta de Mike, Alan Poy y Stoker, ¿eh? Pues sí, pues un poquito pudiera ser. Bueno, acordaros de recomendar mi canal, tenéis un buen fin de semana, y bueno, ya somos más, hemos superado por mucho a los mil suscriptores ya, entonces a ver si, si la gente se dice suscribiendo. Sí, 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 este, hay muchas ventajas en las que suscribirse al canal del Char, el Char, este, dice que, que a todo suscriptor que se encuentre en la calle le voy a invitar una cerveza, este. Bueno, eso no lo he dicho, pero mira, eh, los restriceros no, no se abducirán, tengo un trato, no he hablado con ellos, no. Ah, bueno, también eso, eso es una buena ayuda. Bueno, Char, pues, entonces, este, pues, pues, hay que estar aquí al pendiente, y ya me dices, ¿no? Para la próxima, ¿qué onda? Vale, que vaya bien, gente. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos. con nosotros. Oye, no. Gracias. Gracias. Gracias.